Una bandera blanca con los colores verdes Tiene mis pensamientos, mis sentimientos y quiero verte a ti Tiene mis pensamientos, mis sentimientos y quiero verte Una bandera blanca con los colores verdes Blanco de paz mi alma y verde, verde de la esperanza Y así, blanco de paz mi alma y verde, verde de la esperanza Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Una bandera blanca con los colores verdes Tiene mis pensamientos, mis sentimientos y quiero verte a ti Tiene mis pensamientos, mis sentimientos y quiero verte Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Una bandera blanca con los colores verdes Blanco de paz mi alma y verde, verde de la esperanza Y así, blanco de paz mi alma y verde, verde de la esperanza Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín Y te quiero a ti, y te quiero a ti Porque eres una y estás mirándolo a la alquilín